En Cochala, esto ha repercutido en Santa Cruz de la Sierra. Esbonco Matcovit ha pedido a la ciudadanía no quedarse de brazos cruzados y no dejar que se repita un caso como el del Hotel Las Américas. Yo esto ya lo viví y yo les quiero decir a Santa Cruz, no vuelvan a dejar que nos hagan esto. Nosotros tenemos que estar más unidos que nunca. Tenemos que entender que este es el último bastión de la oposición. Ellos están empezando a perseguir personas en Cochabamba, en La Paz, en Beni. Ni nadie está a salvo. Bolivianos tenemos que unirnos y tenemos que una vez más decirle en la cara a estas personas que aquí lo que hubo fue un monumental fraude. Desde el movimiento demócrata social también manifestaron su desagrado ante esta situación. El movimiento del socialismo aparentemente habría cambiado de actores, pero está incurriendo en las mismas prácticas de siempre. Perseguir al que piensa diferente. La población ya les dio un mensaje claro cuando se cansó del abuso de poder y el MAS continúa vulnerando los derechos de la población. Comunidad Ciudadana, por su parte, agregó que no se permitirá que se lleve a ningún cruceño a raíz de estas persecuciones. Los cruceños no vamos a permitir que se lleven un solo hijo de esta tierra. Nosotros nos vamos a parar firmes en ese sentido y no vamos a permitir el atropello ni la detención ilegal de ningún cruceño solo por el hecho de defender la democracia y por el hecho de hacer respetar su voto. Asimismo, en redes sociales, exautoridades se han manifestado al respecto, todos mostrando su desagrado ante esta situación y esperando que no se repitan figuras de gobiernos pasados.